Y se llegó catálogo 2 de Oriflame, vigencia del 11 al 31 de enero del 2020. Y que digas sí a Oriflame, a esta maravillosa empresa sueca que tiene para ti un cambio a un estilo de vida, si tú le dices que sí. Yo hace, van a ser 25 años, le dije sí a Oriflame sin imaginar todo lo que tenía para mí. Empecé solamente por verme y sentirme bien y la verdad es que me abrí la puerta a cumplir una cantidad de sueños impresionantes. He viajado, mi hija también ha viajado y bueno, hoy por hoy es titulada de arquitecta en el TEC de Monterrey. Y nos esperan muchísimas cosas más porque en el camino no solamente yo aprendí, también ella aprendió con este creciero de Oriflame. Prácticamente mi hija tenía un año cuando yo entré a Oriflame y bueno, ha sido una aventura fascinante. Y todo por empezar a ver productos que fueran de buena calidad, en este caso de calidad europea y a precios accesibles. Y lo nuevo que tenemos en catálogo 2 es el labial mate, que es parte de la línea de One de maquillaje. Es decir, sí a un maquillaje más trendy. ¿Qué quiere decir trendy? Lo último en moda. Y son labios aterciopelados y esta tendencia mate tiene una increíble textura aterciopelada. Te va a durar mucho más tiempo, además te va a mantener los labios hidratados. Y tiene pigmentos líquidos para una cobertura completa, como si fuera una barra de labial. Y los tonos que se manejan en este mate terciopelo son 8 nuevos tonos. Que bueno, nada más basta con poner tú el código del color que quieres y vas a tener el tono que quieres. Y los nuevos de la línea de Novege en cuidado de la piel, para que prepares la piel con esta lujosa fórmula. Está diseñada para usarse después del tónico gel 2 en 1, que ya traen nuestros sistemas Novege. Y lo que vas a lograr es una piel equilibrada. Vas a tener el... Me regreso. Vamos a potenciar los beneficios. Va a reducir la apariencia de los poros abiertos con esta lujosa fórmula. Que tiene este nuevo producto de Oriflame. Y va a tener un activo probiótico marino, que es un ingrediente multibeneficio para estimular la renovación celular. Y te va a dejar la piel y el rostro con una apariencia más saludable y luminosa. Ahí vas a poder reducir los poros. Y el 87% de las consumidoras dijeron que sí sentían la piel más tonificada y acondicionada. Estas son pruebas que se hicieron en personas voluntarias. Y el modo de uso es muy sencillo. Hay que aplicarlo dos veces al día en el rostro y cuello y escote previamente limpios, ya con tu limpiadora de Novege. Y vas a presionar suavemente sobre la piel para que se pueda absorber más fácilmente con los dedos o con un pétalo de algodón. Evitando el área de los ojos y deja que la piel lo absorba y no vas a necesitar enjuagarlo. Viene con un precio preferencial de introducción de 199.90. Y bueno, vas a tener un rostro súper equilibrado. Ahora tenemos también en el maquillaje de la línea The One, esta maravilla de tendencia satinada a unos labios satinados y con nuevos 10 tonos. ¿Y qué vas a tener con esta línea? Textura más cremosa para mantener los labios hidratados. Un color intenso desde la primera aplicación. Una sensación confortable y un color duradero. Vienen 10 nuevos tonos abrillantados y bueno, es también algo trendy en nuestro catálogo de Oriflame. Y otros lanzamientos que tenemos, dile sí a los besos, hay que dar amor. Con este nuevo delineador de labios, The One Color Ultimate Stylist a solo 40. Y no, viene un precio sensacional que, bueno, viene en el precio del catálogo. Tiene larga duración, un color intenso, una textura ultra cremosa con ácido hialurónico que ayuda a hidratar los labios. Y también, pues, de alguna manera que se vean más saludables. Y son tonos compatibles con labiales 5 en 1. Hay que elegir el tono que sea lo más parecido al labial que vas a utilizar. Es para definir el labio. Y bueno, un tip, si quieres hacer el labio más grande, vas a delinear por fuera de tu contorno de los labios con este delineador de labios. Y si quieres que el labio se vea más chico, vas a delinear por dentro del contorno natural de tus labios. Y que otra cosa tenemos, el Pretty Peach o bello durazno. Este es un bubble bath que es un baño de burbujas. Un gel de ducha y baño de burbujas es un 12-1. Y tiene fórmula con pH balanceado. No tiene jabón, por lo cual no va a contaminar tampoco el medio ambiente. Tu piel se va a ver satinada como la piel de un durazno. Que por cierto, acabo de ver una película que se llama Parásitos. Había una señora que era alérgica al durazno, pero con orifén no va a pasar esto. Y este 2 en 1 es maravilloso. Es edición limitada, así es que aprovechalo. Y guau, de la línea Tender Care, también una edición limitada. Esta maravilla de bálsamo labial o de un protector de bálsamo con aceite de durazno o lo que es apricot. Pues no, no es como durazno, es otra plantita. Tiene un nuevo aroma y con los mismos beneficios para suavizar la piel, nutrir y disminuir las perezas y humectar tu piel, que la Tender Care que ya conocemos. Tenemos también el gran especial de Owlet. Hay dos productos gratis en tu catálogo, en ofertas que vienen. Y amor y amistad y regalos para celebrar. Y además hay viajes, premios de lealtad y premios de reclutamiento para poder lograr la Conquista 21. Este Seminario Internacional de Liderazgo, que es algo en que todos podemos ir, hombres y mujeres, desde los 18 hasta la edad en que ya no quieran seguir a hacer más en sus vidas. Bueno, pues esa es la libertad de Oriflame. ¿Y cómo calificar? Aquí hay que ver cuál es tu máximo nivel histórico que has tenido en Oriflame. Es decir, el máximo porcentaje que hayas tú alcanzado. Si ha sido de un 0, un 9 por ciento, hay que hacer tres toques de catálogo 16 a catálogo 6. Del 12 al 15 hay que hacer cuatro toques. Del 18 en adelante hay que hacer cinco toques. Y del 21 por ciento hay que desarrollar a alguien en el grupo y que se gane por primera vez esta calificación a Punta Cana, que es el Seminario Internacional de Liderazgo donde todo empezó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Se antoja, verdad? Bueno, pues esto es lo que tiene Oriflame para ti y que es la plataforma para ir también a Toronto y Montreal con oportunidades de seguir creciendo, ir a Cape Town en África, a San Bessi cuando ya vas teniendo más capacitación, vas poniendo en práctica todo lo que sabes. y tenemos programas que nos ayudan a lograr estos objetivos como el de lealtad, el reclutamiento y regalos para los nuevos. Y decirles sí a un verdadero negocio de hacer pedido cada catálogo, ya tenemos acá que las personas que en catálogo 17 hicieron un pedido de 100 puntos, más en catálogo 1 un pedido de 100 puntos, llevaron el juego de cuatro tazas con plato y cuatro platos reposteros, postreros, perdón. Yo ya lo tengo, pagué 99.90 y ahora con esos mismos 100 puntos que hice en catálogo 1, seguí siendo leal a Oriflame, consumiendo productos europeos de excelente calidad que no contaminan el medio ambiente y cuidan tu piel. Hice mi pedido de 100 puntos con 99 pesos, me agregaron juego de cuatro platos hondos y cuatro platos extendidos. Ser leal a Oriflame es de verdad una maravilla. Y aquí están las condiciones y se facilita la adquisición del premio, se agrega en automático en cuanto cumplas con las condiciones. Tienes chance de eliminarlo, pero la verdad no te lo recomiendo. Hay que cuidar si hiciste alguna cancelación o algo. Y decirles sí a Oriflame y sí a invitar otras personas a que tengan estos mismos beneficios con estos tres pasos vas a poder tener más con el reclutamiento. Prospecta, háblale a tres personas diferentes al día de lo que tú haces en Oriflame. Reclutarlos es muy fácil, es que hagan sus compras ellos mismos enseñándoles tú. Y duplicar es que cuando encuentres otras personas que tengan la generosidad que tú tienes para compartirles los beneficios que ya platicamos, pues eso va a hacer que tú crezcas a lo ancho y largo de la República Mexicana. Y tenemos un nuevo concepto, el concepto de accesorios exclusivos de Oriflame con el cual se le va a rendir homenaje al patrimonio y cultura sueca y está Oriflame Exclusive de Estocolmo. Se ofrece en este nuevo concepto el lujo y la elegancia del diseño sueco y la funcionalidad que se traduce en compartimentos y diseños en apoyo a la vida de las mujeres reales. Así es que hay que ver esta colección exclusiva que viene de Oriflame. Hay que decirles sí al verdadero negocio de invitar y si tú tienes una persona o dos personas nuevas que hagan 100 puntos en su primer catálogo, esto está a partir del 11 de enero al 31 de enero, Oriflame te va a regalar además del dinero que te va a acreditar a tu cuenta, esta mochila Rucksack y está hecha de poliéster, está muy práctica, aquí lo vemos. Esta es de la parte de esta nueva colección Oriflame Exclusive de Estocolmo y el segundo premio con tres invitados, es decir, los dos primeros más el segundo, tiene esta maleta. Compáctala, cuenta con broches para mejor ajuste y está versátil de la colección Wanderlust que tanto hombres como mujeres la pueden tener porque también los hombres trabajan con Oriflame. Y por último, con cuatro invitados que tengas, es decir, los dos primeros más otros, luego el tercero y luego un cuarto más, que hagan su 100 puntos en su primer catálogo, está esta maleta de viaje de la colección Wanderlust y tiene un diseño plegable, dóblala y guárdala fácilmente para que puedas tú ahorrar espacio que sea lo más práctico para ti. Y tenemos DC al verdadero negocio de invitar. Las personas que se recluten, es decir, que hagan su primer pedido en semana 1 y semana 2 de catálogo 2, van a tener completamente gratis este bolso plegable. Así es que hay que apresurarnos a que la gente le diga sí a Oriflame. Aquí están las condiciones para el invitado y las condiciones para el patrocinador. Te invito a que las leas. Y un aviso súper importante. Tenemos el Oriflame Exclusive Fashion Show en donde va a tener la participación musical especial de Rake y Matisse. Así es que si tú eres de las personas que le dicen sí a Oriflame, vas a tener un boleto completamente gratis por cada reclutado de 100 puntos en la semana 1 de catálogo 2. No te pierdas la información. Ten a la mano tu correo electrónico activado. Y bueno, pues hay que acumular puntos y ganar porque los pedidos de catálogo 2 vamos a recibir el flyer de programa acumula puntos y gana que estará vigente a partir de catálogo 3 en el cual encontrarás increíbles premios. Y tenemos nuevas tarifas para los fletes. Pues sí, todo sube, pero aquí tienes la manera de cómo de cómo tú poder tener mejor oportunidades de ahorrar dinero con Oriflame. Y bueno, pues estás más que invitado. Mi nombre es Mónica Rojas. Muchas gracias por decirles sí a la oportunidad de Oriflame de tener una mejor calidad de vida, de lograr tus sueños. Que tengas muy, pero muy bonita tarde y hay que decirle sí a Oriflame.